Las trovas de un pícaro. Yo hasta la cima arribié, no cabe duda de eso. Abusando siempre el seso y el desmadre estropecé, cayendo un talego preso. Pero siempre me fugué, amparado por la ley, cuando la misma compré en cortes y tribunales. Y ahora mismo yo sé que deja el hombre de ser güey solo si tiene que exales. Maté a muchos sin razón, o quizá me asistió alguna, que fue darme una arribón a la alta suciedad. Pues siendo de humilde cuna, no me dejaron rincón pa' gocear lo que ellos josian. Así me volví un cabrón al que las mañas retozan. ¿Qué importaba? Si gocé lo que otros gozan y pa' salir de la ruina, fui a buscar mi vaselina. En partidos politicales me afilié, pero pa' encender mi muina, no llegué hasta sus maizales. Siendo tan solo mestizo, este dream no se me hizo. De carisma estaba afuera y me usaron de escalera los demagogos baratos. Ahora las razones negros, que no pasarán de ser patos los meros hijos del pueblo. No quedé vencido así por la suerte avara y cruel. Y fundando mi cartel dije, aquí sí ya jodí. Más la Babilonia fue, porque a muchos me troné. ¿Sabes por qué los maté? Porque al matar al oponente, el cadáver pestilente ya un competidor no fue. Y yo siempre salí adelante con mis sueños de grandeza. Y no te pesa. Las acciones muchas veces nos llevan como a los reyes al matadero, sufriendo infiernos mentales. Donde voces fantasmales al oírlas te estremecen y te encogen el corazón. ¿Pero qué querés? Los billetes huelen rico. Y te aplacan el cabrón temblar de tu interna fiera. Pues al pasón del perico, siempre quedas como nuevo. Lo que sí nos raja el huevo es que a veces malos viajes nos da la droga maldita. Y en los míos siempre encuentro llamándome sin consuelo a mi pobre jefecita. Por este hijo malvado que le dio tanto desvelo, no logró la pobrecita gozar las dichas del cielo. Es cosa bien comprendida que la desgracia del pobre al rico le es atribuida. Y es verdad. Pues negándonos el cobre, lo agarramos a las malas, siendo por bien imposible. Lo que arruina las cabalas y nos funde los fusibles, es que entre los contendientes morderán polvo inocentes que toda guerra condona. Pero que el Dios omnipotente difícilmente perdona. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.